El referéndum en Cataluña Es lo primero que quiero dejar claro. No ha habido consulta. En lugar de ello, hemos asistido a un simulacro electoral sin censo, sin interventores y controlado por los mismos que deseaban ganarlo, es decir, personas que se constituyeron en juez y parte del proceso. Lo que ha ocurrido el domingo en Cataluña no ha sido una votación democrática. No cumple ningún requisito para serlo. Ha sido un acto de propaganda política. Debo decir que hemos asistido a un profundo fracaso del proyecto independentista. Dicho esto con todo el respeto hacia aquellas personas que participaron y lo hicieron de buena fe. Cuando esperaban una participación masiva y unos resultados abrumadores a favor de las tesis de los convocantes, resulta que según sus propias cuentas, las suyas, la gran mayoría de los catalanes ha renunciado a secundar este empeño del señor más. Dos de cada tres catalanes ni siquiera se han molestado en participar. Dos de cada tres no le han hecho caso. Yo tengo que decirle que he cumplido mi obligación. Es que yo he recurrido en dos ocasiones al Tribunal Constitucional. Cuando había mucha gente que quería que en la segunda ocasión no recurriéramos al Tribunal Constitucional. Y además he actuado, como le acabo de decir, con proporcionalidad. Yo ya sé que otras personas hubieran querido que hubiera actuado de otra manera. No sé que hubieran querido. Nadie se ha atrevido a decirlo exactamente. Yo creo que he sido sensato a la hora de tomar decisiones. Insisto, creo que a algunos les hubiera gustado que hubiese tomado decisiones más prácticas. Creo que he hecho lo que tenía que hacer. He cumplido mi obligación. Bien, efectivamente, esas reuniones se celebraron a iniciativa del señor Rigol, como él mismo lo ha afirmado. Es evidente que siempre que alguien invita a alguien a hablar, no es malo hablar. Y por eso se celebraron esas reuniones en las que participaban las dos personas. Una en representación de cada una de las personas, del dirigente del Partido Socialista y de mí mismo. Es decir, esas conversaciones, al final, no pudieron evitar el que se celebrara un acto que sus propios promotores consideraban que era ilegal. Pero yo creo que hablar es bueno. El problema es, como he dicho antes, cuando se invita a alguien a dialogar, pero ya se le ponen los deberes y ya se dice qué es lo que tiene que firmar. En este caso, yo tengo que firmar que acepto un referéndum que parte de la soberanía nacional y eso no lo voy a hacer. Creo que también es bueno ser claro y dejar completamente claras las reglas de juego.